de mis ginecólogos y Analia en broma, un poco en broma, un poco en serio de todas maneras Analia tiene que ir a terapia en cualquier momento Analia dice que ella está por el parto, por cesárea y con anestesia general que la dejen de joder, así nomás dicen de acá no sale la agarra Silvia Smith la hace percha sí, sí, totalmente esta es nuestra Analia que es como el contra calabro es la columnista polémica porque además es médica ah, estás dando teta, cuánto tiene ocho meses ah, bien mejor que yo tanto que decís te das cuenta pero coincido con que los nenes quieren dejar, ellos te dicen cuando, Maite a los seis meses cerró la boca y dijo que no, yo es mi español si Joaquín está escuchando, quiero que por favor Joaquín, dos años es mucho Joaquín, dos años es mucho porque todavía no se ha manifestado ese deseo en él bueno, entonces volviendo a tu a tu situación si tenemos ocho minutos siete minutos si tenemos, pero bueno seis minutos esto es terapia grupal a partir de ahora el programa se convierte en terapia grupal tú, vos decías que se te volvía en contra esas cosas que es de chiste pero a mí me hizo la verdad me puso en otro lugar porque, bueno tampoco me imaginé ser abuela ahora pero pero bueno fue, para mí fue un espacio de reflexión todo esto porque justamente y y bueno por algo uno se cruza en la vida ¿no? cuando Juana me dijo que estaba embarazada yo pensé lo primero que pensé fue en lo que dijiste vos en en esto de ser mamushka porque verla hoy transitando esto y a mí me da mucha emoción y en verdad bueno es como es como vivirlo desde un lugar que que bueno que la verdad para mí es estreno es estreno de emociones me pasan un montón de cosas y yo bueno y también el respeto por lo que ella elija finalmente fundamentalmente en esto y eso es importantísimo pero yo te digo que es algo el tema de ser abuela es algo que como muchas cosas no te cuentan hay partes que no te cuentan viste como como no te cuentan el posparto inmediato y y todo el mundo te dice es divino tener un bebé o la lactancia o los primeros días de lactancia que te querés matar ¿eh? bueno pero por suerte está la liga de la leche chicas así que cualquier cosa consultan pero bueno el el tema de ser abuela como que lo trasladan a ay vas a tener un nieto vos no sabés va a ser un sentimiento más maravilloso y a mí nunca nadie me había dicho que yo me iba a volver a enamorar de mi hija cuando yo vi a mi hija embarazada y que todos los días estaba como fascinada como cuando uno ve al bebé crecer y dar los primeros pasos yo estaba fascinada como vuelta a enamorar en una situación medio parecida al al enamoramiento con el bebé cuando nace yo me enamoré otra vez de Emiliana y la y estuve enamorada de ella durante todo su embarazo y ahora estoy enamorada de Emiliana madre y además de de Valentino que es mi nieto que es un sol y que es el nieto más lindo del universo pero son son sentimientos que hasta que parezca el mío hasta que me venga tuya mamá por favor llama para decir que tus nietos son los más lindos hacete el test del HIV ella pasa a su chivo pero bueno no pero volviendo al tema este de de a veces como como las abuelas podemos interferir en la crianza yo no digo que haya mala intención pero me parece que hay un cierto grado de de trasladar cosas que no resueltas de una como mujer a la a la a la historia de la hija como mujer yo no sé si si eso nos lo permitimos revisar las mujeres porque deberíamos cambiar esta esta forma de vincularnos con los con las hijas y con los hijos o tal vez la madre nunca termina de reconocer que los hijos crecen y entonces ve a su hija como chiquitita y por eso necesita ayudarle y guiarla en la maternidad reciente ¿no? vos como la ves Emiliana no yo no la veo chiquitita yo tengo un orgullo muy grande de verla he hecho una madre y una mujer Analia que está acá esta mujer la mujer contra que tenemos en el programa ella me decía es muy chiquita cuando yo le conté que me estaba embarazada la hija de Analia le dijo es muy chiquita para ser mamá y después cuando tuvo su parto Emiliana que Analia fue como un ángel para Emiliana porque la asistió en su cesárea no respetada desde ningún punto de vista y aprovecho el micrófono para decir que tuvo una cesárea absolutamente fuera de lógica y bueno Analia la zafó del dolor porque la acompañó porque la ayudó con medicación para que estuviera mejor tolerada mejor el posesaria la ayudó con posiciones para poderse levantar de la cama sola sin tener que pedir ayuda bueno y ella mostrándole que ella también había tenido una cesárea y ella había atravesado una cesárea se convirtió de alguna manera como esa mujer que sabe y lo pasó como acompañante de mi hija y que no veo como una bebé veo como una mujer y que estoy súper orgullosa así que bueno me pongo a llorar ya mismo no dice Eugenia madre y abuela babosa y Eugenia que está ya con el bebé que es un bombón bueno nos estamos yendo vamos quiero decir dos cosas sí y nos vamos dos cosas súper mínimas en el centro de ecografía seconatal sigue habiendo las promociones de diciembre de descuentos por las ecografías 4D y la revista en Madrid una sola hace la semana que viene que no me van a escuchar la van a escuchar solamente Rosario las jornadas con Michelle Odent en el hotel Sheraton de Buenos Aires el que no se anotó no pierde la oportunidad de anotarse porque realmente vale la pena escuchar a Michelle Odent y a Liliana Lammers bueno Analia estás libre la semana que viene para venir al programa porque ya empieza a pedir si no Lorena nosotras también Lorena la semana que viene la vamos a tener espero que estés con el celu prendido dale móvil con Michelle Odent espectacular bueno les damos un beso a todas después Analia la ponemos en tema y ahora un beso a todas despídanse porque nos vamos bueno muchísimas gracias a las dos líderes de la liga muchísimas gracias Analia muchísimas gracias Rosario a veces te mataría cuando llegas tarde pero igual te quiero bueno gracias Marcos gracias Agustina gracias Eugenia gracias a toda la audiencia de vos sabés hasta el miércoles que viene lo felicito es un varón como poder explicarte como poder explicártelo el amor de un padre a un hijo no se puede comparar es mucho más que todo no si vos sabés no sabes todo, 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 todo todo es el amor no sabes en la calle en la familia todo a todo no sabes no sabes nokea no 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 ahí